Hola, vamos a echarle un vistazo a gratis programa Avelas Novedation que hay para hoy. Ya sabéis que hay que estar al loro y hacerlo rápido porque nos borran los enlaces de un día para otro. Así que estad atentos a las actualidades. Hay pocos que sobreviven más de un día. Vamos a ver, de momento no hay nada interesante. Que yo vea. Recuperación de archivos perdidos. Bueno, ese es el típico programilla. Infinite Painter, veces para Android. MX Player Pro. Magic Music Player. Windows 8, Super 3. Nitro PDF. Photoshop CC5. Quark Express. Adobe Illustrator CC, ya lo tenemos. Ya no lo descargamos. Startup 8, 1, 16. 120.000 formas personalizadas en Photoshop. Eso puede estar interesante. A ver de qué va. Son como pinceles. Formas para Photoshop. Pues vamos a echarles un vistazo. Bueno, vamos a echarles un vistazo porque es una tontería y se ha parado el cuenta atrás. Dreamweaver CC. Yo tutorial estudio Mac. Disensiones. Y por qué cuelgan el... Aprenda Adobe Photoshop desde lo esencial a lo avanzado. Videocurso en inglés. Pues ese en inglés. Pues ese en inglés. InPaint. InPaint es bueno, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Super RAM. Mozilla Firefox. Pack 121. Media Encoder. Start is back. Pack. Pack de 380 orbs. Qué obsesión tiene la gente con cambiar el botón. Ya tienes el botón. Ahora quieres ponerlo como Windows 7. Pues esto es lo que hay. Me voy a decantar por... Por el quark. Yo creo que sí. Es un programa profesional de maquetación. Quark Express. Os Windows. Os Mac. Medicina por Mega. Esto es profesional. Es un programa que merece la pena. Requerimiento de macos. Requerimientos. Enlace de descargas. Para Windows. Vamos a ver. Enlace en Mega. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Cerramos esta ventanita. Le damos al enlace. Copiar la ruta del enlace. Copiar la ruta del enlace. Nos vamos aquí. Ya lo tenemos. Solo un archivo. Esto también te parece asqueroso. Descargar un programa al que solo tienen acceso los profesionales. Para que cualquier chaval pueda aprender a manejarlo. Un maquetador. Hay otras cosas que son más asquerosas. En internet y fuera de internet. Y están totalmente impunes. Esto es una tontería. Que no va a quebrar ninguna empresa. Es solo facilitar a la gente con pocos recursos. Un medio para tener acceso a software de calidad. ¿Qué problema hay en ello? Ni que cantara ella. Por un disco de Chenoa. Jo, eh. Si Chenoa no se va a arruinar por el enlace que puse yo. Ya me lo han borrado. Si duró ni 24 horas. O sea, o estás al quite o lo pierdes. Y... ¿Qué pasa? La que tengo que pagar 20 euros por oír a Chenoa. Pues no la oigo. O me la oigo en el Spotify que no me cuesta un duro. Yo no me voy a comprar el CD. A lo mejor si lo oigo y me gusta, sí. Fíjate tú. Me lo descargo y me gusta y a lo mejor me lo compro. O sea que le estoy dando publicidad. A lo mejor la que me tiene que pagar es ella a mí. Que estamos jugando con la ilusión y el trabajo de la gente. ¿De qué gente? De los que cobran los discos a 20 euros. Y luego se llevan bajo cuerda los derechos de autor. ¿Con esa gente? ¿Estamos jugando? Ya. Me gustaría a mí ver cuánta gente iba a tener tutoriales de Photoshop si no se pudiera craquear. Por ejemplo. Hay grandes profesionales de Photoshop con programas craqueados. ¿Tú sabes lo que vale una licencia de Photoshop? Por ejemplo. ¿Tú crees que eso se lo puede pagar un chaval de 17 años que está estudiando? ¿Y que quiere dar sus primeros pasos en el diseño? ¿Y eso es malo? ¿Es asqueroso? Tú sí que eres asquerosa. Bueno, en tres minutos tenemos el enlace. Y porque me estoy descargando en Steam un programita. No tengo nada contra ti. Eres tú, la que te has puesto como una fiera. Tú y otras. Todos chicas. Que sois del club de fans. Pues compraos el disco. Hacéis muy bien. Yo me he comprado muchos discos. Me he dejado una pasta en discos. Pero ahora no me gasto un duro en discos. Es que me parece absurdo. ¿Y de qué viven los cantantes? Pues que vivan de los conciertos. Que vivan de lo que vive mucha gente y de buscarse la vida. Claro, antes se hinchaban a vender discos. Y viva la vida. Ahora como no venden discos. En vez de Mercedes se tienen que comprar un Audi. Ay, me cachis en la mar. Y en vez de una gira tienen que hacer cinco. Hay que currar. Hay que cuidar la voz. Hay que cuidar la línea. Muy dura la vida del artista. Es muy dura. Si no, lo que tiene que hacer es dejar de echarse cigarritos. Que se echa cigarritos de vez en cuando. Que eso la perjudica más para su carrera que... Que cuelgue en el enlace de su disco. Y que le tenéis que echar la broncas a ella por fumar. Ya está bien, hombre. Nunca contesto a las provocaciones. Pero es que... La gente no tiene otra cosa que hacer. Es que la gente no lo entiende. Si... Esas cosas son de agradecer. Hay que luchar contra el monopolio al que nos tienen sometidos. El arte debe ser libre. Los cantantes que cobren por los... Por los conciertos. ¿Quieres verlo en directo? Pues lo ves en directo. Pero los discos... Los discos se acaban. Y que lo compren iTunes. Para tenerlo en formato digital. Es que es tonto directamente. La música hoy día no se compra nada. Se descarga. Se descarga directamente. Vamos a ver. Vosotras no habéis descargado ni un solo tema musical en vuestra vida. Ni un disco. Os lo compráis todo... No lo habéis comprado a ningún chaval de los que está en la calle vendiendo una película o algo. Nunca. No lo habéis comprado a ningún chaval de los que está en la calle. ¿Seguro? Vale. Lo compráis todo original. Y la música toda original. ¿Tenéis a Spotify? Todo original, ¿no? Toda la música original. Vale. No tendréis U-Torrent, ni JW Loader, ni BitTorrent, nada. No tendréis nada de eso. Vuestro Windows será original, por supuesto. La licencia. Y el Office también. Vale. Si tenéis Photoshop será original. Habréis pagado la licencia de 60 euros al mes. ¿Qué vale? Por tener Photoshop, si lo utilizáis. Para retocar una foto en la que salgáis divinas de la muerte. Vale. El iTunes es todo original, ¿eh? Os gastáis ahí los cuartos. Os gastáis con la tarjeta de crédito, que es muy fácil comprar. Ahí los discos, gratis. Para el iPod. Porque solo valen para el iPod. También original. Todo original. No vaya a ser... Porque es asqueroso. Lo que estamos haciendo. Me gustaría ver vuestros ordenadores. A ver cuánto original tenéis. Será de marca. Porque si no es de marca y es un clónico. Ya la licencia de Windows no es original. Salvo que lo hayan instalado original. Pues fantástico. Sois originales a tope. Eso es legalidad pura. Gastarse... 5000 euros en un PC. Original todo. Quedan 30 segundos. Las películas que... Todas originales, ¿no? No habréis visto ninguna... Ninguna película de descargada o... O en streaming, ¿no? Supongo que no. Porque como son ilegales... Y lo veis todo original. La veis en el cine. Todas. No habréis comprado ninguna. Quark Express. Esto es QuickTime. Aquí está el Quark Express. Quark Express. Instrucciones. Esto hay que extraer lo chato. Extraer aquí. Setup. Que no os tengo ningún tipo de... Que hacéis bien en criticar. Es lo correcto. Pero que... No viene a cuento. No viene a cuento porque... Porque no. No viene a cuento. Queigen. Hace falta el Queigen. Extraer aquí. vale me dejará de una digo funciona la instalación perfectamente 4x express este programa es difícil de manejar luego hay que estudiar y hay que comprarse un libro original es lo peor no basta con estudiar si no tenéis dinero no podéis estudiar ni utilizar este programa que es de maquetación es asquerosa la maquetación es horripilante la pedofilia no los marranos esos que están colgando fotos de chavales por ahí eso no es asqueroso es asqueroso colgar un disco de chenoa ya los que están por ahí haciendo guarrerías por la webcam tampoco es asqueroso bueno si son mayorcitos a mí me da igual ahora yo no le veo ningún atractivo a a ponerme delante de la huespos que hagan con con las vergüenzas al aire a mí no me atrae no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer pero que lo hay hay mucha porquería por ahí y eso sí es asqueroso desde mi punto de vista no esto pero aquí lo que mando es el dinero uy pues ya se ha instalado ya tienes míos ya tenemos el 4x express ahora hay que saber manejarlo que esa es otra yo no tengo ni idea es la primera vez en mi vida que lo veo y a quien he oído que lo utiliza es un profesional del periodismo por no dar más detalles por eso digo que fácil no es eso yo de maquetación me saca del escribo si no tengo ni idea nuevo proyecto a ver pues mira sabiendo escribo pues ya sé que aquí puedo escribir un cuadro de texto bueno pues nada funcionar funciona y ahora aprender a utilizarlo saludo y hasta la próxima asquerosidad saludo Gracias.